¡Suscríbete al canal! 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 La visita de los chefs que tenemos el día de hoy es muy emocionante, al mismo tiempo es algo que me pone muy nerviosa porque sé que son chefs que apuntan mucho hacia la innovación. Bueno, vamos a comenzar con la repartición de equipos. Regina, tú tienes la ventaja de escoger el color de tu equipo. ¿Qué color quieres? Esta vez quiero el color azul. Azul. Muy bien, ven. Aquí está. Sin pensarlo, escojo el mandil azul. Ya tuve suficiente de mandiles rojos. Ismael, ¿tu color será? Creo que es el rojo. Creo. Adelante. No soy supersticioso con el mandil rojo. Aquí lo que cuenta es la cocina y el talento. Regina, tú vas a comenzar eligiendo al primer miembro de tu equipo. El primer miembro de mi equipo es alguien con quien he trabajado muy bien, tengo mucha sinergia y pues eso en la cocina importa muchísimo, así que rocks. Estoy muy feliz de ser la primera persona que Regina escoge para su equipo. Estoy segura que lo vamos a hacer muy chido juntas. Vamos a ver a quién elige Ismael. La persona que me gustaría tener en mi equipo, como siempre lo he dicho, tiene un gran conocimiento del producto. Entonces, señor Leal. No creo en los espantos ni en la llorona y pues tampoco creo en la maldición de la mamá y el rojo. Regina, ¿el siguiente es? La siguiente persona también, ya trabajé con ella. Gran sazón, gran conocimiento y es Adi. Cuando Regina me escoge para estar en su equipo, la verdad me gustó la idea, más que con Ismael, a pesar de que Ismael es bueno. La siguiente persona que quiero en mi equipo tiene un gran sazón. Creo que hace que el trabajo sea más ameno por sus incoherencias. Entonces, Willy. Willy. Willy, ¿a quién le hablan? Willy. Willy, ¿dónde está? Gracias. Tenemos un buen capitán, sabe tomar las decisiones. Puff, chido. La neta. La siguiente persona ha demostrado tener muchos conocimientos, mucho sazón y es... Geni. Escoge a Em, que también es muy buena en la cocina, es rápida. También por las incoherencias. La siguiente persona tiene gran habilidad en la cocina, es un excelente cocinero que me gustaría tener en la cocina, es un excelente cocinero que me gustaría tener en la cocina. Con mi equipo, entonces, ¿alí? Y yo no quería del todo porque es el mandil rojo. Agarras un mandil y todavía se regresa con la jeta así de... Pero en sí él no se quiere ir con nosotros. Vamos, Regina. Es tu turno. El maestro de las salsas y el que lleva la batuta en este circo, Stanley, por favor. Bueno, ahora me halaga que me considera el rey de las salsas. Creo que sí, lo sé. Bueno, ya por lo menos no lo dejaron al final, ese pobre payaso. Ay, lo que, ¿por qué está triste? Pero así está siendo, amigo. Dale un abrazo, Geni, por favor, a ese pobre hombre. No quiero que se vaya a deprimir. Le va a alguno, pero a Adi no. Ah, bueno, a Adi es la que también le diera... Que le den una repasada por allá también. ¿Qué pasó, Geni? Perdón, perdón. En tus propias caras. En tus propias caras. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Lo más pequeño que me ha pasado hoy. Y sigue Ismael. Elige, por favor, al último integrante de tu equipo. Janine y yo, las niñas del béisbol. Al último. Está bien. ¿Patty? Pues sí, el equipo creo que va bien. Sí, tiene buenos integrantes, fuertes, todos, ¿no? Hasta que agarran a Patty. Regina, el último integrante de tu equipo. Es Janine. Ya trabajé con ella. La verdad es que fue una gran experiencia trabajar contigo y... Es que le dije, bueno, ya. Me preocupa Janine porque creo que viene de una serie de comentarios que no han sido tan positivos y siento que eso le ha generado cierta inseguridad. ¿No te sientes así como rechazada? No. Yo fuiste la última, nadie te hizo caso. ¿La cizaña? Sé perfectamente qué fue lo que pasó. No, no pasa nada. Aquí sigo, ¿no? Tengo fallas, pero a mí una mala crítica no me va a meter el pie. Aquí tengo yo lo que creo de mí y no pasa a más. Bueno, pues se ve un poco de diferencia esta vez en los equipos. Lo siento por los del rojo, que es lo más probable que pierdan, pero bueno. Bueno, equipos, pueden ustedes salir. Los capitanes se quedan con nosotros porque van a tomar algunas decisiones. Adelante, señores. Mucha suerte. Gracias. Yo hoy estoy en campaña porque no me eligió Regina. Y eso no se me hace leal. Punto. Bueno, llegó el momento. Ustedes tienen que decirnos quién inicia, quién sigue y quién finaliza este reto. Oigan. Oigan. La primera pareja va a ser responsable de ir al mercado e iniciar las cocciones. O sea, no van a ir todos. Ok. ¿Y no vamos a poder hablar con ellos antes de que entren al mercado? No. No. La segunda pareja va a tener que continuar con estas cocciones. Y la tercera termina y en plato. Piensen bien cómo distribuir estas tareas dentro de la cocina para este reto. La primera pareja es la más importante porque es la que decide para dónde se va el plato o los platos. Entonces, pueden ser ustedes los que decidan eso y dejar que evolucione. O pueden dejar que los demás individuos lo hagan y ustedes arreglen el mugrero que hicieron al final. Piensen muy bien su estrategia. Ya no se pueden dar el lujo de perder porque recuerden que se van a reto de eliminación. Ya me está costando muchísimo trabajo para armar las parejas. No sé cómo puedo balancearlas de la mejor manera. ¿Ya tienen pensado a quién...? Creo que ya. Sí. A ver, Regina. Stanley. Y... Adi. Confío plenamente en ellos para que comiencen a marcar la pauta sobre la que nuestro equipo va a trabajar. Van a continuar Geni y Janine. Geni creo que es muy rápida para entender lo que está pasando, lo que tiene que hacer. Y creo que es muy buena comunicándoselo a Janine. Pueden las dos trabajar en conjunto con una buena comunicación. Y vamos a terminar Rox y Janine. Decido cerrar con Rox a mi lado en la cocina. Creo que es muy buena en platano, tiene un gran sazón. Ok. ¿Ismael? Sí. Al mercado voy a entrar yo solo. Yo elijo ir primero al supermercado porque soy solo una cabeza. Y trato de encaminar al siguiente grupo que va a cocinar. La segunda pareja va a ser Carlos y Willy. Carlos y Willy tienen muy buen sazón. Y la tercera pareja va a ser Ali y Paty. Ali porque sabe corregir, sabe emplatar y puede ser una guía de Paty. Bueno Regina, como tú no inicias, por favor puedes salir de la cocina. Adiós. Llegale. Chao. En este reto se trata de confiar en el equipo que armé, en su sazón, en su creatividad y en sus ideas para terminarlas en el mejor plato posible. Suerte. No, suerte a ti. ¿A ti? Suerte. Stanley, Adi, ¿nos acompañan aquí al frente? Me preocupa un poquito Stanley porque se puede poner a divagar muy fácilmente. Bueno, Adi, Stanley, les explico. Su capitana decidió que sean ustedes quienes inician con este reto. Ustedes van a ir al mercado, para el cual van a tener cinco minutos. Posteriormente van a tener 25 para el inicio de la entrada y el plato fuera. Ustedes dos van a decidir el menú, el cual sus compañeros, el resto de su equipo, no tienen ni idea. Es como si caminaran sin poder ver, o sea, no sabes ni qué vas a hacer, ni cómo, ni las posibilidades de poder ganar. Habrá una mesa en el mercado con proteínas, pueden escoger lo que quieran, una, dos, tres, cuatro, lo que quieran. Lo que traigan es lo que van a usar todas las parejas. O sea, no van a poder regresar al mercado las siguientes parejas. ¿Está claro? Oye, don Che. Los cinco minutos comienzan en tres, dos, ¡ao! Es mucho, ¿no? 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 ¿Qué más, Stanley? ¿Qué más, Stanley? Esta es la segunda vez que me toca elegir algo con Stanley. Y yo traigo unas ideas mucho, muy diferentes a las de él. Este es pato. Este es pato. Yo soy el que propongo los distintos ingredientes que vamos a utilizar, tanto camarones como el pato. Recuerden, son cinco entradas y cinco platos fuertes. Sí. Todos los ingredientes para sus salsas, fondos. Veo la cara de Stanley como que no está muy convencido de lo que yo propongo. ¿Kile va a llevar Stanley? Sí. ¿De cuál les agarro? Rojillo. Rojillo. ¿De cuál? En esta ocasión en el mercado he corrido como loco por todos lados, buscando la mayoría de ingredientes que estén a la mano. Lácteos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Ya está. Ya está. Dos. Cocineros. Saliendo. Agarramos todo al fin de mercado. Todo lo que pudimos agarrar. Y creo que con buenos resultados. Recuerden que tienen 25 minutos para iniciar sus preparaciones, las cuales comienzan en tres, dos, ahora. Le paso los cines y todo es fácil. Sí, pero le voy a pasar esto para que no se lo ponga. Yo siempre estoy detrás de él. Necesita algo, le ayudo con esto, ¿qué hago? Entonces creo que hacemos buena mancuerna. Y los camarones, ¿cómo los dejo abiertos? ¿En mariposa o en mariposa? Así nada más le saco. Sí, nada más le saca la... Ya, venga. Trabajar con nadie me gusta. Hemos coincidido, tenemos coincidencias. El problema es el temor. Gracias. Hola. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, muchas gracias. Capitán del Equipo Rojo. Sí, es chido. Platícanos a la chef Ana Luisa y a mí qué vas a dejar a medias para que tu equipo termine. Pues voy a cortar unos camarones para hacer un aguachile. Para como entrada. Voy a poner hasta a cocer papas, ya sea para que las salten o para que hagan un puré. Este, estoy tratando un poquito de jitomate para que hagan salsa con chile seco o chile verde, el que ellos quieran, para el plomo de cerdo. Este, y estoy cocina también un poco de fondo de res para salsa o para lo que se ofrece. Ok, entonces tenemos ya un fresco, un aguachile que ya veo que estás organizando. Antes de los 25 minutos yo tengo que dejar separado todo para dar a entender qué es lo que quiero que hagan. De un lado les voy a dejar una cosa y del otro a otro. Y bueno, esperar, que te sepan leer. Mucho cuidado. Muchas suerte. Muchas gracias. Mucha suerte, Ismael. No le va a acabar ahí todo. No, así está bien. Adi. Hola, chef. Hola. Stanley. Si ya tienen el plan de trabajo, a mí me gustaría que nos los platicaran a la chef y a mí. Sí, la entrada, la entrada es una salsa, hacen cuadritos sobre la salsa. ¿Pero qué va a ser tu proteína? Va a ser camarones. 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 Es la salsa. Dígame que es una salsa amartajada. Amartajada. Más, ok. Claro. Tienen una entrada de marisco, corto, pero cocidos. Ahí está, entonces ya tenemos algo de... Sí, ya están listos, el aceite ya está listo. Es como una cosa al ajillo, una cosa al ajillo. Nada más de verlo se ve rico. Ok. Ahora, veo allá un ser que vuela. ¿Cuál es el proyecto con el pato? Bueno, para el plato fuerte, la propuesta es el pato, lo que es el... ¿El magre? Tomé la decisión que es un punto de partida hacia los otros compañeros. Acuérdense que hay que cuadricular la piel para que tire bien la grasa. Señores, mucha suerte. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ay, la grasa sale buenísima en las calzas. Cocineros, tres minutos para esta etapa del reto. Tres minutos. Por eso dicen que no nos irá a tiempo. Estoy acá. Me inquieta ya estar armando y no me da tiempo, porque estoy pensando en los últimos 25 minutos de la entrega del producto, del plato. Último minuto de este turno. Último minuto. Oído, Anés. No, no le pusimos harina. Déjenlos mejor, que no la vayamos a regar. Falta un minuto. Sí, pero en un minuto no van a estar, Stanley. ¿Sí? No van a estar en un minuto. Tenemos un minuto. ¿Sí? Cuando Stanley echa los camarones al aceite, sí, me dio saco de onda, me dio enojo, pero al final de cuentas, yo sé que los que vengan, pues de alguna manera lo van a solucionar, porque de eso se trata, ¿verdad? Treinta segundos. ¿Me puso chile, guajillo? ¿Le traigo el colador? No. Ya los camarones, ya no tenemos tiempo. Pero ellos podrían haber terminado eso. ¿Me entiendes? Sí. Nosotros tenemos que terminar la entrada. Bueno, ok, ok. Yo entiendo que cuando nos dicen una entrada y un plato fuerte, es para el final todo. Salen en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cocineros, vengan conmigo, por favor. Salen, salen, salen. Hijo, espero que esté bien. Gracias, suerte. Los del segundo turno, entran, por favor. Adelante, vamos, chicos, vamos. A ver, los rojos aquí al frente, los azules en la estación de atrás. Ahí no sabías ni por dónde empezar, solo vimos unos platos ahí, pues, a medio emplatar. No pasa nada. Venga, venga, del lado izquierdo. Pásate del otro lado, crack. Cártame lo que andas haciendo. Lo sabroso de este juego es de que tienes que adivinar cómo pensó la persona atrás. Y estos, ¿cómo los hacemos? ¿Qué les hago? Los enharino. Eh, me metiendo los dedos, como siempre. Kenny, no te chupe los dedos ahí frente al sartén. Con estos chiles, hago un adobo para las papas. ¿Ok? Entonces se van a hacer bolas. Arroz, ¿hacemos arroz? Madres, güey. También hay arroz, güey. Están las papas. No tienen que hacer arroz. ¿Arroz hacemos entonces? ¿De guarnición qué están poniendo? Aquí tengo camarones, ¿eh? Es para la entrada, güey. ¿Cómo los hago? La entrada. ¿Los camarones vamos a saltearlos? No, no. O puedo hacer un adobito con esto para los camarones salteados. Pero esa salsa, ¿qué es, güey? Pruébalo, pruébalo. Es un aguachile. Esto es para esto, güey. Ok. La salsa se la ponemos al último. Junto con ella. Sí, primero saltearlos. Ok, pero ya vamos bien lentos, güey. No lo salteen. Lo que yo trato de leer aquí es de que, pues, es una carne adobada, con papitas como guarnición. Cocineros, les quedan 20 minutos. Oído, Ned. ¿Qué podemos poner dentro? ¿Algo calabaza frita? ¿Con puré? Crema de calabaza. Es rápido. ¿Crema de calabaza para qué? Para el pato, lo supongo. ¿Será? Checáse los... Esos, este, encamaron. ¿Estos los meto también, no? Sí, Polo. Pero saben que estaban marinados con algo. No sé ni con qué. Con sal y pimienta. Prueba los que ya estaban ahí, si ya están... Tienen pura sal. Échalos. ¿Los echo? Sal, pimienta. No me va a echar más sal. Estas papitas adobadas, telate, cebolladitas y adobadas. Sí, Andrés. ¿Eh? Háblame. Háblame. A William lo siento 100% mudo, entonces creo que está más perdido que yo. Carlitos. Hola. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Sigue trabajando? Gracias. Seguimos trabajando y atendemos aquí al invitado. Claro que sí. ¿Qué estás haciendo? A ver, platícame. Pues hicimos un adobo con chiles que nos encontramos aquí aparecido. Y tienen todo regado. ¿Por qué? Porque pues así, llegó así como que la crisis. Ahorita vamos a hacer unas papitas con ese mismo adobo. Yo te doy un consejo. Claro. Empiecen trabajando bien y van a terminar con un buen resultado. Claro que sí. Si tienen un reguero, ¿cómo va a salir su plato al final? Reacomodar entonces. No, entonces, para siempre lo más importante es la organización en una cocina. Claro que sí, chef. ¿No? Voy a reorganizar. Entonces, ¿estás haciendo un adobito? Sí, un adobo. Sí. Y ahorita lo estamos poniendo ahí. Entonces, le vamos a dar una selladita y luego pues aventarlo al horno. ¿Cuál es la entrada y cuál es el plato fuerte? El plato fuerte. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? Ya te estás metiendo cucharas en el cucharas en la licuadora. No, esto va muy bien, ¿eh? ¿En serio? ¡No! ¡No! Entonces, vamos a comer un poco de... No, pues eso ya hay. Una cuchara de plástico dentro de la salsa. Bueno, espero que te guste el plástico, ¿eh? ¡Qué grueso! Una salsa no se licúa con cucharas de plástico. Creo que tendré que darles una serie de cursos y talleres de salseo. ¿Cuál es la entrada? La entrada son los camarones. ¿Qué vas a hacer con esa salsa verde? Camarones, vamos a hacer un arroz. Estás haciendo una entrada caliente. Así es. ¡No! Es frío, es un aguachile. ¿Ustedes están seguros de haberle leído el pensamiento al chino y saben exactamente lo que él quería o no? Pues estamos tratando de adivinar. Definitivamente creemos que esa salsita es como un aguachile, está cítrica. ¿Un aguachile? Bueno, ahí sabe cítrico. Yo creo que debe de ir conectado con los camarones. Los camarones creo que hay que darles una pasadita al menos, salteado. ¿Dices que es un aguachile y lo van a acompañar con arroz? No, el arroz, es así como que el primer plato y la entrada pensamos que es el puerco adobado con arroz y papitas. ¡Ah, pues sí! ¡Bien, bien, bien! Bueno, esto definitivamente no va a terminar bien, entonces yo creo que los dejamos para que sigan fracasando. Vamos, vamos. Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Willy, no te me encierres. Cocineros, atención, les quedan cinco minutos para que ustedes salgan y entren sus compañeros y los releven. ¿Oído? ¡Oído! Hola, Jenny, ¿cómo estás? Mira, traigo un invitado. Hola, Jenny, ¿cómo estás? ¡Qué bellos somos! Y qué bella, usted y su acompañante apenas están cortando el pato. No se preocupe. ¡Qué bonito! De veras. Todita, por favor. Eso es lo primero que se hace, es la proteína, es lo que más tiempo se tarda en cocerse. Sí, es lo que se hace, sí. Voy a ponerme a desgüezar también aquí las pechugas para darle más rapidez a esto y voy a licuar lo de la crema. El plato fuerte es el pato, entonces. Sí. ¿Hicieron alguna salsa o algo para el pato? No, no hemos planeado nada ahorita para la salsa. A ver, vamos a averiguar si conocen la técnica de cocción de la pechuga de pato. A ver cómo se cuece. Primero se va a poner sobre la planchita bien caliente, del lado de la grasa. Del lado de la grasa. Y se va a dejar que se vaya siguiendo ahí toda la grasita. ¿La podemos escurrir para después utilizarla para la salsa? Yo solo puedo dar un consejo. A ver, aceptamos. Yo en el restaurante, sí, en básico lo que hago es la pechuga en sartén, pero empezando de frío. Porque si yo tengo mi sartén caliente completamente, lo único que voy a hacer es quemar y la grasa, ¿sí? Te va a dorar. No se dora, sino que se quema por la parte de arriba y te queda toda la grasa. No se licuifica, se va a quedar ahí. Lo que quieres es quitarle a la mayor parte de la grasa. Lo que tú quieres es que quede completamente crujiente. Entonces, si lo pones con el sartén completamente frío y ya le prendes, empiezas a fuego bajito, vas poco a poco, ¿sí? La grasa empieza a soltar, esa grasa la puedes decantar, guardar para hacer alguna emulsión, ¿sí? Ok. Y la piel te va a quedar completamente crujiente. Ya ni se encarga de tajar la piel, nada más, para ponerla ya, marinar y poner a azar. Pues mucha suerte. Gracias. Nos dan instrucciones del bendito pato. Yo no sé quién se lo cubrió agarrar pato y ni siquiera lo habían sacado de las piezas. Cocineros, último minuto de esta etapa. Vamos a preparar esto para que sepan cómo van las cosas. Está fuego lento esto. Está medio. No, lento dijo el muchacho. Bájale todo a los dos. Voy a poner aquí el signo de que estamos haciendo. Dejo manchado a Drede y pongo el aluminio para que la siguiente pareja pueda adivinar que definitivamente hay algo con aluminio en el horno. Venga, es fácil de leer, es fácil de leer. Voy a poner muy, muy poquita, nada más para que le den. Mira, eso qué bueno que lo está colocando la mostaza antigua. Cocineros, cambian en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cocineros, me van a acompañar por acá, al frente. Por acá, venga, venga. Me preocupa mucho el siguiente relevo, que no le vayan a prestar la atención que se requiere al magre. Mi idea para la grasa que está soltando ese pato es que la reserven y la utilicen para la salsa que la van a hacer ellos. Adelante, señores. Equipo rojo al frente, primera estación. Equipo azul, la de atrás. Bien hecho. Bien hecho. Estaba más o menos por tu camión. Bien hecho. Adelantarán ustedes mucho. ¿Sí? Yo les dejé fritura para que decoraran y se puso el pato. Tienen 25 minutos para terminar y emplatar desde ya. Sí me siento muy perdida por el desastre que se ve, pero tratamos de enfocarnos en ver qué es lo que tenemos en casa. Aquí hay un arroz que todavía no está. Confía en Ali, confía en Ali. Ali sabe lo que hace. Por eso lo puse con pati. ¿Dónde está la sal? Es pato. Es pato. ¿Es pato? Pero no debe de mover tanto ese pato. El arroz. Yo creo que esta salsa es para el arroz. No veo proteína por ningún lado. ¿Qué ha sido? No sé. Busquen en los hornos. Ah, está esto de acá. Mira, esta es esta... Una salsa que no le va un aguachile, o sea... Abajo del pie de hornolí. La proteína es el camarón. No, no, no. No, 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 no. Ahí, ahí, Ali. Asómate, asómate. ¿Cuánto tiempo tenemos para emplatar? Revisa tu maldito horno, güey. Ah, hay cosas en el horno. El horno, el horno. Son ajos. Es como un adobo. Mira, asómate, por favor. ¿Ya viste? ¿Ya está hecho? Chécalo si ya está hecho. Pruébalo. Sabe bastante bueno, pero eso está crudo. Ya vieron la proteína, ya, tranquilo. Ajá. Ya hasta que checaron el horno, porque vieron que un adobo... Esa proteína está cruda. Pues, o sea, yo lo que haría es, o sea, si ya no hay tiempo, sácala y porciona el agua. Es que así tenía que ser, güey. Porcionada, dijo... ¿Y por qué no me hiciste, cabrón? Pues nos dijeron, yo pensé que habías escuchado. No, güey, asegúrate, cabrón, ellos no son el quipo, tú y el quipo somos aquí. ¿Qué vamos a servir? Los camarones con esto... No, 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 podemos replantear todo. Como entrada. Ajá. Los camarones con esto asado. ¿Por qué? Pero bueno, y los ha empilamentado, y el agua, así va. ¿Y los ha empilamentado? Y los ha empilamentado. Esto está horrible. Empezamos a andar por toda la cocina como gallina sin cabeza, perdiendo el tiempo sin saber qué hacer, tratando de idear un plan. Y ahora vemos unos platos montados con unas setas que están saladas. ¿Cómo están? Hola, chef. ¿Qué tal? Qué buen desastre les dejaron. Sí. Su pato está a punto de estar bien cocido. Sí, sácalo ya, sácalo ya. Sácalo, pero ahorita mismo. Sácalo en un plato. ¿Tienen organizados los de su equipo, señorita Regina? Sí. Se ve, ¿eh? Se ve. Sí, chef. Eso échalo para atrás, ya. Yo no tengo vida con este que está un poco más grueso que los demás. A ver, dale la vuelta. Ya está, ya está, déjame. ¿Ya? Todos ya están. Lo único que tienen esas bases, parceros, ¿no? Sí, sepáralos. Porque se van a seguir calentando. Charola abierta. Ok, ¿qué más hay por aquí? A ver. A ver, señorita Regina, cuéntanos. Ok. Al parecer vamos a hacer una salsa de chiles. Al parecer les quedan 10 minutos. O sea, en este momento tienen que estar tomando las decisiones de qué es lo que va a suceder. Pero, o sea, ya, ya, ya. No es de que al parecer, ¿qué vamos a hacer? En este reto se trata de confiar en el equipo que armé, en su sazón, en su creatividad y en sus ideas. Nuestro plan de acción es poner esta salsa con camarones salteados y berenjenas asadas. ¿Las berenjenas cómo las hiciste? Las están asando en la parrilla. ¿Le pusiste algo además o solo es la berenjena así asada? Sal, pimienta y aceite de oliva. Ok. Ok. Y vamos a hacer un pato con una salsa de eneldo, naranja, chabacano y vino blanco. Sí. ¿Está hecha esa salsa? No, apenas la vamos a empezar. ¡10 minutos! ¡10 minutos! Te doy un consejo. Sí. Cuela esto y utilice el líquido para esa salsa. Esto no lo van a servir por lo que me dijo. Entonces, el líquido que se haga de aquí, úsalo por esa salsa de eneldo. Ok. Te va a ayudar. Ya tiene sabor. ¿Como si fuera a fondo? Sí, exactamente, pero solo el líquido. Ese pato, la única forma de rescatarlo es que pongan una plancha ahí para que en el minuto final doren la piel. Y ya está. Y ya está. Ok. Pero se ve, a ver, dentro de todo no se ve mal. Tranquilas. Ok. Gracias, chabacano. Lo que sí se ve muy interesante es el pato crudo en el medio de la tabla. Intenté no verlo, pero creo que con 10 minutos... Le teníamos disculpas. Pasó un payaso por aquí que hizo las cosas muy bien. Pasó un payaso y hizo un circo aquí, me imagino, ¿verdad? Mucha suerte, ya no es para pensar las cosas, ¿cómo van a emplatar? Eso es. Ya. Último tip, muy importante. Visualicen cómo va a ser su emplatado. Es muy importante y a todos se les olvida cómo va a verse todo este trabajo en el plato. Si lo visualizan ahora, pueden decidir si eso va a la mitad o en cuartos o en teras. Bueno, suerte. Suerte. No va mal, no va mal. Gracias. Va terrible. Es súper importante la visita del chef en este momento porque creo que fue como la sacudida y el consejo que nos, de verdad, nos tumbó los nervios. Espérate, el plato, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a emplatar eso. Hola. Hola. Patricia, Lee, ¿qué tal? Sí, chef. ¿Cómo van? ¿Cómo van? No, no se detengan. Descifrando. Trabajando y platicando. Sí, eso es. Trabajando y descifrando y por allá ayudamos. No hay que descifrar, ahora hay que inventar. Ok. Les tocó la parte final del reto que es la de, con lo que tengas, meter el gol. El gol que metas es tuyo. Ok. Espéntenme, ¿qué van a hacer? Por lo que estoy viendo, vamos a presentar de entrada un aguachile. Ajá. Y en el plato fuerte, ahorita estoy... Bueno, ya está emplatado por allá, ya van a ir muy bien. Sí, ahorita estoy trabajando en una guarnición de pimiento con hongo, cebolla morada. Ok. Para acompañar un arroz que estás terminando de aquel lado. Seguro, chef. También ya, ¿no? Ya. Aguas en fuego. Bájale al fuego. La cara, la cara. ¿Están comunicando? Sí, vengan, chequenlo, chequenlo. ¿Qué más? El aguachile ya está medio emplatado, esto está casi listo. Sí, yo estoy encargado un horito de la entrada, pues, para agilizar las cosas. Claro, pero ella tiene más chamba, échale a la mano. Sí, sí, seguro. Es que sí, es que háblale, por favor. Con su guarnición los veo, la verdad, están muy lentos. Dale, dale. Si les queda, tienen que darle una velocidad, pero o sea, es que hay más o menos cinco minutos. Sí, chef. ¿Verdad, gallo? Por allá andará. Está usted apenas cortado. Sí, chef. Dale, dale. Sí se puede. Bueno, mucha suerte, Ali. Gracias, chef. Nos vemos ahorita. Gracias. Mira, no importa, mientras emplaten el arroz, el cerdo y las papas. Oye, el arroz, ¿sí lo están cuidando? Lo acaba de abrir Ali. Sí. Patricia y Ali están poco lentos, hay deficiencias de comunicación, están perdidos, pero pues es parte del proceso. Ay, cabrón, me llevo un pedazo de dedo. ¡Mamá, Ali! Ay, no, Ali, no puede ser. Se ve lo eva, ¿no? Es que no lo metí. No, es así. No, hizo la manita, la garrita. Ya, Pati, ya. ¡Loco, Pati! Saca y empiezan a porcionar. Lo siento, muñeca. Voy a seguir aquí con una mano con el emplatado del entrado, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes. Dale, dale, no te preocupes. Se me hace muy raro que Ali se corte con toda la expertise que tiene. Pobrecito, ojalá que esté bien. Ali sabe medir sus tiempos. Déjalo. Tenía rato que no me cortaba. ¿Me vas a tener que quitar el pedacito de ese o qué? ¿Cocer? Pues a media competencia me corto horrible. Dicen que me van a suturar. Me tienen que coser, dicen. ¿Y por qué sigues aquí? ¿Por qué va a ser? Que te atiendan. No, no, no. ¿Estás bien, seguro? Estaría yo muy pirada de mi cabeza si pensara que se cortó a propósito. O él si lo hubiera hecho a propósito, ¿no? Pone en duda, ¿no? Bueno, la actriz es ella. Yo no vengo a actuar. Yo me corté porque soy un cocinero. ¿Qué pasó, Pati? ¿Tú crees que me la corta? Me vas a sacar de la competencia. No, no por la competencia. Ali, por ti. Relájate, calma tu psicosis, güey. Nadie te quiere hacer nada. Mientras trabajemos, aleje su psicosis. Y a trabajar. No, no, no. Ah, era un infarto. Diabetes. Te pongo un espejo de salsa o gotitas al lado. ¿Qué opinas? Como estaba presentado, no estaba tan mal. Solo hay que ver. No, sí. Va a tener que ser. Mira, espera. La salsa, Rox. Licúala. Yo casi tengo la entrada. Buenísimo, Ali, gracias. Ahí déjalo todo bien. Yo me cargo de eso. Sí. Yo acá. Ya no me faltan los hongos. Y sazonar. Creía que iba a haber conflicto o algo, pero no. Estamos trabajando bien, supongo. Ella en lo suyo y yo en lo mío. Chorro de flores para el chef Herrera. ¿Qué platos traigo? ¿Qué platos traigo? ¿Para el pato? Unos... ¿De los grandes? ¿Blancos o negros? ¿De los extendidos blancos? Sí, déjamelo, déjamelo. Ya le puse... Acuate que ya le puse sal y pimienta, ¿eh? A lo de abajo, para que tengas cuidado con eso. Veme acomodando los platos. Límpiame un espacio, por favor, si ya no necesitas allá. Estoy trabajando con una persona que no nos llevamos bien, pero el trabajo es el trabajo y aquí hay que ser profesionales. Tranquila, si podemos, si podemos. Cuchara, cuchara. Se lo pongo encima que al nidito. La salsa está buenísima, pero está muy espesa. ¿Al nidito? Se lo pongo encima al nidito. Usa el fondo, ahí tenemos fondo. Usa ese fondo para rebajarlo. Último minuto, vamos, por favor. Vienta eso, ahorita la calaza. ¿Y le bañamos salsa? Sí. Ok, y las papas, acuérdate que faltan las papas. Ah, sí, las papas, es cierto. ¿Se lo oye? Sí, échale. Quítame el trastecito. ¡30 segundos! ¿Necesitas ayuda ahí? Sí. ¿Cómo vas? Último arroz, pero... ¿Y tú también? Dime acá, dime acá. Sí, sí, sí. Rápido, corre los otros, corre, corre el fondo. ¿Cuántas papas hay en el otro? Ahí está. Ahí déjamelas, déjamelas. ¿Lo vas a bañar? Sí. Báñalo con salsa, un poquito de... ¿De dónde hablan? A carne, nada más. Sí, nada más la carne. Cuidado, ¿eh? Dense cuenta, faltó un puerco. Ah, sí, exacto. Se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Dos papas del lado derecho. Falta la carne en este, ¿eh? Aquí hay dos papas, ¿eh? Las voy a poner. Sí, pónsele. ¿Ya todos tienen salsa? No, si quieres, quítate. Vamos, ensalzamos, ponemos salsera, Sally, un poquito más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cocineros, se acabó el tiempo. Manos arriba, chicos. Manos arriba, manos arriba. Bien, se pueden ir a reunir con sus equipos. Por acá conmigo, por favor. Acabamos de entregar platos y todo, pero contento no estoy. Estoy muy asustado, creo que no vamos a subir al balcón. Por acá. Gracias. A ti. Con sus equipos. Suerte. Con el resultado final me siento feliz. De verdad, a mí me gusta mucho trabajar con Regina. Y tratamos de cuidar todos los pequeños detalles para que el plato se viera súper bonito, sencillo y sofisticado. ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Estaba chingada! ¡Estamos pasados de plenil! ¡Todo bien! ¿Ya alcanzaron los cinco platos? ¿Los cinco platos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo quedó la salsa de chavacano? Hicimos una salsa de chavacano con Daniel y Lili. Sí, la salsa de chavacano había pensado y Lili. Bueno, señores. Aquí están ya las entradas de los dos equipos. Que tengan muy buen provecho. Muchísimas gracias. Tenemos frente a nosotros un aguachile, que es del equipo rojo. Y de fuerte ellos escogieron cerdo como proteína. Y por el otro lado tenemos al equipo azul, que presentaron los camarones en la salsa de chiles secos y con un salteado de berenjena y espinaca frita. Y como proteína fuerte escogieron el magre de pato. Provecho. ¿Hay ambulancia y paramédicos aquí afuera? Provecho para todos. Provecho. Se le va a hacer picante a la chile. Sí, yo sé. Yo quiero agradecerle al equipo rojo el detalle de las florecitas. ¿Seguro era dedicado a la chile? Sí, por supuesto. Diego, ¿qué opinas del aguachile? Pues mira, ya estoy sudando. Pero es un aguachile, ¿no? Entonces tiene que picar. Sí. A ver, yo le ayudo tantito. Por favor, los mando. Pica. Pica. Demasiado. Pero hay una cosa bonita que ocurrió. No creo que haya sido intencional, la verdad. Si te comes una buena cantidad de las florecitas de cebolla que pusieron junto con el cilantro, la cebolla y el camarón, ahí es una cosa muy bonita en la boca. Creo que salió de chilipas, pero está en el plato. Y sí, todo lo que esté en el plato se tiene que comer. Sí. Pero ahora sí que como dice el chef Herrera, ¿no? Las florecitas estas no les veo un... no les encuentro un sentido. Si yo voy a un changarrito en la playa y me hace un aguachile, yo estoy esperando que pique mucho. Sí, pero ese es el contexto del changarrito en la playa. No aquí. Aquí creo que el picor debe de estar mesurado y debe de resaltar el sabor del camarón y no ser invasivo. Es lo que puede ocurrir. Y sí, las flores tienen dos lugares. Las macetas y los funerales. Todas las flores. Ese chino me las va a pagar con este de las flores. Yo sigo enchilado. Está bravo. La verdad. Está para hombres. Sí, sí está picoso el aguachile. Pero o sea, el aguachile, por el amor de Dios, es picoso. O sea, un aguachile que no pique con una chela. O sea, no sé en dónde, ¿verdad? Bueno, tenemos el siguiente plato, que es unos camarones con una salsa de chiles secos, el salteado de berenjena y crujiente de espinacas. Vamos a ver qué trabajo hacen los chicos en este plato. Buen provecho. Yo sí quisiera resaltar que tenían muchas otras opciones. O sea, tenían buey de mar y muchas otras cosas y que los dos equipos habían escogido camarón como entrada. Yo creo que se fueron por lo más sencillo, por lo más fácil, lo que han cocinado toda la vida. Y pues, bueno, yo sí digo, pues, si estamos en un concurso, pues, hay que explotar el producto que tienes, ¿no? Bueno, es hora de meterse el camarón a la boca. Muy bien. Plato, equipo azul. Este, presentación. Pues, creo que sí habla por sí sola, ¿no? Está... A ver si sabe... cómo se ve. Entonces, ¿no fue bueno? No dijeron de qué era la boca, ¿no? Chiles secos. De payaso. Ah, ¿el payaso lo hizo? El payaso tiene un huevo en la mano. A mí me hubiera gustado mucho, pues, encontrar platos fríos también. No nada más. Un plato frío y un plato caliente. Se chupó y tiene dórdida. ¡Wow! ¡Vuela, mierdasela! Igual va. Me gusta el sabor del adobo. Creo que es un adobo básico, no tiene misterio, pero está bien conseguido. La textura puede mejorarse de mil formas. Principalmente tengo un sentimiento ahí medio encontrado con la presentación. Creo que no le favorece al plato. Y creo que esto es producto, pues, de cocinar y de emplatar siguiendo siempre los mismos esquemas. Bueno, yo sí quisiera decir que para los emplatados que han manejado, esto está muy sofisticado. ¡Qué bueno! Porque hemos visto unas cosas que... ¡Qué bueno! Oye, es que sabían que venían. Sí, sí. Y se avisaron. O sea, sí les gustó, sí les gustó, solo que el emplatado debía haber sido diferente, pero el poco que los sabores. Pero está bien. Bueno, tenemos frente a nosotros el plato fuerte del equipo rojo, con su respectiva flor para el chef Herrera. Es súper interesante que hay dos carbohidratos en el plato. ¡Provecho, señores! ¡Provecho! ¿Qué opciones de proteínas tenían? Tenían como siete cosas diferentes. O sea, y... O sea, quizás en este caso, aquí como estamos viendo, pues, mucho más aventura. El pato, porque cerdo han cocinado con cerdo muchísimo. O sea, ¿por qué estar en el... zona de confort? Bueno, la textura del cerdo también... Está... me faltó cocinamiento un poquito. Son costillas, tiene hueso. Esto tenía que haber tenido una cocción de otro tipo. Oye, ¿te gustó la salsa con plástico? Esta es una salsa que tiene un cubierto de plástico. Está buenísimo. ¿No? ¿No pasa el sabor? ¡Qué interesante! Sí, a Willy se le ocurrió introducir un cubierto de plástico a la licuadora, porque el plástico es parte de nuestra cultura, entonces, yo pienso que eso fue lo que ocurrió. Sí está hablando en serio. Es que no sé, ¿eh? Estaba ahí. Y prendieron la... Sí, y luego colaron la salsa, y un proceso ahí. Señores, tenemos el segundo plato del equipo azul. Es el magre de pato, colositas de Bruselas. Dijo Regina que iba a hacer algo con durazno. Por el color, porque me imagino que eso debe de ser. Bueno, pues, señores, buen provecho. Bueno, el plato en general, sabor, composición. A ver, es malo. Me gusta que está bien resuelto si pensamos en un nivel básico, amateur, sabores. Entonces, está bien, funciona. Es un plato que funciona bien. Me gusta más que el anterior. Niño, el mundo está atento a lo que tú tienes que decir acerca de ese plato. Está interesante la cuestión de dulce, con el pato, la grasa. Es buena idea. Hay que trabajarlo bien. Hay que trabajarlo bien. Pero sí, o sea, es tan mejor que el anterior. Yo pienso, igual, estoy completamente en la línea de ustedes dos. Entonces, quizá la salsa, trabajarla más con un tono de acidez ahí, con algún vinagre interesante. Pues, podrías haber hecho un encurtido, ¿no? O sea, las mismas coles de Bruselas. Dejas unas hojas tal cual, blanqueadas, y la col de Bruselas, como se llama, la encurtas, o le pones un vinagre y lo dejas ahí. Los chicos están aprendiendo. Hoy nos demostraron que les falta mucho camino. Pero, ahí vamos caminando. Y les agradecemos mucho el que hoy hayan compartido la mesa con nosotros. Fue un placer. Salud. Salud. Es un honor cocinar para talento tan joven, con una trayectoria ya tan larga de éxito. Entonces, fue excelente haber cocinado. Queremos agradecer la participación de la chef Ana Luisa Almazán. Muchísimas gracias, de verdad. Eres directora de la carrera de gastronomía de UNITEC. Y nos acompañas por tercera ocasión en este programa. Nos haces muy felices. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, señores, reitero nuestra admiración, respeto y agradecimiento porque nos acompañaron. En esta edición de MasterChef. Un aplauso para los chefs. Muchísimas gracias, de verdad. Si les quieren dirigir a los chicos algunas palabras. Recuerden que escogieron este camino siendo conscientes de lo que implica. Entonces, exíjanse más. El que se limite a cumplir las expectativas de ellos tres, ya va mal. Tienen que exigirse mucho más y creo que el que consigue exigirse a sí mismo más, será el que llegue a ganar esta competencia. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Niño, motívalos. La cocina es exigirse día a día. Hoy lo hice bien, mañana lo hago mucho mejor. ¿Sí? No se queden ustedes estancados en lo que están. Disfruten, aprendan y aprovechen todas estas experiencias que les está dando la vida. Son experiencias únicas que realmente nos van a llevar a ser mucho más grandes. Muchísimas gracias. Pueden pasar por aquí. Bueno, señores, estamos ansiosos todos de saber cuál es el equipo ganador y cuál es el equipo que va a tener que enfrentar un reto de eliminación. Cocineros, hoy calificamos cinco personas y vimos un gran esfuerzo, pero tenemos un solo ganador. ¿Y el ganador esta vez? Yo creo que nosotros vamos a ser los favorecidos en esta ocasión. Bueno, sinceramente yo pienso que vamos a ganar. Y el ganador es el equipo azul. Ganamos, no lo puedo creer, todavía no me cae el 20. Estoy súper contenta. Esta victoria tiene que ver mucho conmigo porque yo elegí el producto. A pesar de haber perdido, creo que el equipo lo hizo muy bien. Mi respeto es para todos los integrantes. Sabía, otro mando el negro. ¿Cuántos ya van? Ah, seis. Ya, voy por el sexto. Muy bien. Bueno, sirve de entrenamiento. A ver, venga, Jenny. Cuéntanos, que nos tienes tu pomba. Vamos a darle la pomba. No te voy a acercarme tantito para allá. Bueno, diríjase para Chá. Ay, Dios mío, está ahí. Ahí te va. Está muy cerquita. Está muy cerquita la pomba. No le va a acercarme. No le va a acercarme. Una, dos, tres. ¡Bomba! ¡Bomba! Al pasar por un panteón, me gritó una calavera. Si no me lo vas a dar, enséñamelo si quiera. Por lo que veo, le encantó, porque el caballero hizo así su cincho. Porque yo le pedí, si no me lo vas a dar, enséñamelo aunque sea. Y por cierto, me lo iba a enseñar, pero como había mucha gente, pues ya no. ¡Hola, Jenny! ¿Cómo está? Muy bonita tu pomba. Gracias. Oye, Jenny, te la puedo robar para mi marido. ¡Claro! Gracias. Órale. Chiquita el color de un jitomate. Estuvo buena la bomba. Hashtag, enséñamelo si quiera. Bueno, señores del equipo azul. Están libres de la eliminación. Muchas felicidades. Gracias. Equipo rojo. Aquí se borran las sonrisas. Ustedes van a tener que cocinar para defender su lugar en la cocina de Masterchef. Y uno inevitablemente se va a tener que ir de ella. Uno de ustedes descansará en paz. Bueno, veo rostros motivados, contentos. Esa es la energía que a mí me nutre. Son los campeones. Bueno, chicos, a estudiar. Relajarse. Pueden ir a descansar todos. Gracias. Gracias, buenas noches. A lamentarse. Adiós. Ya. Ya, por favor. Ya, tranquila. Me está jalando del mandil. Entonces, si yo me enojo y traigo la leche hirviendo hasta acá, pues no metan el dedo que se queman. Ahí hay un pleito bien armado. A ver quién le ayuda. Tú tranquila. Este rechazo de Patty para mí significa que sigue muy molesta conmigo, que no quiere saber de mí, que no quiere mi ayuda. Así que, pues, lo voy a respetar y espero que algún día se resuelva. Bueno, pues, Mandil Negro, ya hasta me estoy acostumbrando, la neta. Está bueno, compra uno de salvación, te salvas, por favor. He estado en el balcón y, sinceramente, como que le tomas un aprecio ahí al Mandil Negro porque dices, bueno, voy a cocinar. Y ves los ingredientes y dices, uy, me gustaría estar abajo. Hola, net. Chef. Buenas noches. Pero el único riesgo es que te puedes ir de aquí. Buenas noches. Cocineros, bienvenidos una vez más a la cocina de MasterChef. Ahora van a escuchar la evaluación de los chefs del reto anterior. Oigan, net. Pero, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué están todos de negro? ¿Quién se murió? Hay que ponernos de acuerdo, ¿eh? Apenas. ¿Quién se murió, además, de un pedazo de piel de Ali? ¿Qué más falleció aquí? No se murió, me lo pusieron otra vez. Ah, sí, te lo volvieron a poner. Me pusieron seis puntos. Pero todo bien ya, controlado. Sí, todo muy bien, Chef. Bueno, equipo azul, felicidades por haber ganado. Creo que fue medio milagroso, la verdad. Creo que esto fue un ejercicio muy importante. Es más, nuestros invitados estaban sorprendidos del asunto porque cuando trabajas en cocina profesional, algunas veces trabajas en lugares que hay doble turno. Entonces, el primer turno deja el mise en place hecho para el segundo turno para poder hacer las cosas. Stanley, usted, o sea... Nada más explíqueme cuál es la lógica cuando tiene usted 75 minutos y en el minuto 20 está salteando sus camarones y emplatarlo. O sea, ¿cuántas veces ya les dije que lo más tardado primero y lo menos tardado al final? Saltear unos camarones se tardan tres minutos y el pato ahí se ha olvidado. O sea, lo que más se tardaba en su proyecto era el pato. Entonces, ¿por qué estaba haciendo eso? No entendí la primera... Lo que nos tocaba en los primeros 25 minutos, entendí que teníamos que tener el primer plato terminado. ¿La entrada? La entrada. Prometí no decir groserías esta temporada y qué bueno, pero... O sea, ¿qué ch... estaba usted pensando? ¿Y usted creía que en sus primeros 25 minutos tenía que emplatar y entonces los otros 50 minutos que iba a pasar? Por favor, o sea, ilumíneme. O sea, cuando lo vi emplatando, al minuto 20, o sea, es como... O sea, quiero que mi equipo pierda. Por favor, dígame algo. Si no entendió, ¿por qué no preguntó? Adi, usted estaba ahí junto a él, ¿eh? O sea, ¿me puede usted explicar? Porque, pues, el señor Stanley como no es muy expresivo, pues, no nos ha dicho nada, más que que no entendió el reto. Claro que soy expresivo, pero no voy a ser expresivo para él. Y no me importa lo que él piense. De hecho, yo le dije... No, pero cuando le dije no, ya estaba en el sartén. No se debió haber hecho así. O sea, no lo entendió Stanley. Pero... Pero, pero, ni del principio a fin. O sea, aquí llevo perdiendo el tiempo diciéndoles que lo más tardado primero, lo más fácil al final. Porque no están entendiendo el orden de las cosas. Y un reto por equipos es justamente eso, equipo. O sea, usted lo que hizo es ponerle el pie a su equipo, minuto uno. En la cocina hay que obedecer a los profesionales. Creo que es lo único que le hace falta escuchar un poco más. Ustedes están lentos, ¿por qué no escuchan? Porque yo con usted sí de verdad estoy, pero que me hierve la sangre. O sea, ¿por qué no escuchan? Yo escucho, señor. No, no escuchan ni más. O sea, ¿cómo es que se pone usted a saltear los camarones en el minuto 20? O sea, ¿cómo? Explíquemelo, por favor, porque yo sigo con eso que me está haciendo así la sangre. Por mí, que se evapore, no me interesa. O sea, usted es como el de que para qué pierdo el tiempo explicando las cosas. O sea, si no quiere aprender, pues díganos de una vez y muchas gracias, ahí está la puerta. O sea, ¿me está orillando a salir? Por mí no hay problema, yo me voy. No voy a perder más mi tiempo. Suerte. Pues no importa que sea molesto. Me encantan los hombres difíciles. Mientras más enojados, más candentes son. Chicos, para los dos. Lo más importante es entender el reto. Si hay dudas, aquí estamos. Ismael, hiciste perfectamente bien. Estaba disparejo tu equipo y tú dijiste, yo organizo y yo planeo hacia dónde quiero ir mi equipo. Ahí mi aplauso completo. Regina, yo no sé si por el equipo que tienes dijiste, no, bueno, si se atoran, yo salvo al final, lo lograste. Pero lo ideal es que el jefe de cocina planee el trabajo hacia dónde quiere llevar a su equipo. Gracias, Chia. Estaba equivocado el nivel del picor. Estaba muy picoso. ¿Sí? Entonces se enchilaron a los invitados, imagínate. Y el cerdo fue lo más grave de todo. Porque el cerdo estaba en un punto de cocción que no era. ¿Quién es el cerdo? ¿Carlitos o quién fue? Me extraña, ¿eh? Me extraña. O sea, yo hubiera esperado que... Yo empecé a doblar, lo puse a brasear, pero no iban a dar los tiempos. ¿Y la olla de presión? Para eso son. Ya sabías. Tenías 25 minutos, la hubieras dejado ahí, te vas y entra el otro equipo y la saca. Sí, chef. ¿Quién tomó la decisión de meter dos carbohidratos en el plato? Nosotros emplatamos al final con lo que teníamos, ¿no? Pero pues había arroz, había carne con papas. Tratamos de usar todos los productos que teníamos ahí. Ok, ustedes tomaron la decisión de meter dos carbohidratos con una carne que no estaba cocida correctamente. ¡Espantoso! Me quedo callada porque ya no quiero seguir peleando porque ya estoy quebrada emocionalmente. Ahí se veía el plato, malo. De repente veo destellos de que doy una, como la vez pasada que el chef Benito me dijo que sí sé cocinar, entonces para mí es como un avance. O sea, no he ganado un solo reto en grupo ni de campo. Y ya seis mandiles negros de siete. Yo tomé la decisión de pasar primero, precisamente para darles una guía. Yo dejé papas cociendo, ya sea para que decidieran saltearlas o hacer un puré. Como que les di chance hasta cierto punto como de ser creativos y posiblemente seguir forzosamente lo que yo puse. Cuando tú eres el guía del asunto, no hay opciones. Regresamos a la dictadura. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que van a hacer. Bueno, señores. Equipo ganador puede ver el reto desde el balcón. Adelante, por favor. Bueno, ustedes son cinco y aquí al frente, evidentemente, solamente hay cuatro opciones. Ismael, tú eres el capitán. Así que vas a poder elegir si quieres salvar a alguno de tus compañeros o te quieres salvar a ti mismo. Yo pienso que va a subir chino y yo me voy a quedar a cocinar otra vez. Paso más atrás de la escalera, no para el balcón. Quiero salvar a alguien. Quieres salvar a alguien. Ismael fue el único de nuestro equipo que vio los procesos de todos. Seguramente Ismael tiene el criterio suficiente como para analizar quién tuvo mayores aciertos o tal vez sea un tema de amistad, pero pues está bien. Tú, Carlos. No conozco la razón en particular por la que Chino me escoge. Te lo voy a regresar. Yo supongo que es por la entrega al equipo, la búsqueda de la unidad del mismo. Nos vemos arriba. No creo en el realismo mágico, pero en este momento creo que sí hubo una consecución de suerte más estrategia del Chino. Entonces, me siento muy honrado. Ismael, te van a presentar cuatro opciones y tú vas a tomar la decisión de quién cocina con qué. Oídame. ¿Me acompañas, por favor? Bueno, la primera opción es... Son hormigas chicatanas. Las hormigas chicatanas son una de esas cosas bellísimas de la gastronomía mexicana. La reina del nido vuela del nido en algún momento, tiempo de lluvias, y ahí es cuando se atrapan. Son utilizadas en muchas cosas. Tienen un sabor increíble, como notas de nueces. ¿Sí las conocen? Lo más que sé de las hormigas chicatanas es lo que vi en un documental. Yo la he comido solamente, pero en botana, como botana. Soy de Chiapas, allá nací y allá la conocemos como no-cu. Nunca ni las he comido ni las he guisado. Segunda opción. Escamoles, señores. ¿Los ubican? Sí. ¿Han probado? Sí. Huevo de hormiga. Una delicadeza de la comida de México usado como proteína desde tiempos prehispánicos. Todos los escamoles se me hace agua a la boca. Me encantaría podernos cocinar, pero pues creo que por ahora prefiero la seguridad del médico. Acociles. Como langostinos de río, no se cuenta, pero chiquitos. De río. Y esto, hay muchos platos, pero los sirven en pipián, por ejemplo. Esto también se sirve típicamente en tacos, ¿no? Pero si ustedes me presentan un taco con aguacate y cualquiera de estos insectos, yo les mando a su casa en exprés. Lo fácil no va a funcionar aquí, ¿ok? A ver. Jumiles. Son chinches. Tienen un sabor muy, muy penetrante. Eso es muy importante. Todo esto tiene sabores distintos. Puedes hacer una tierra con esto y puedes rebosar algo con esto. Puedes hacer un tempura con cualquiera de estos, ¿sí? Facilito que uses tu cerebro. Pero no me hagas disparates. Porque ese disparate ya sabes que... ¡Vámonos! Los elementos a cocinarse ahorita en el reto de salvación cae la casualidad que son mis favoritos. Yo trabajo en mi proyecto de compañía de sales con insectos. Entonces, todos los insectos los conozco y he estado trabajando con ellos desde hace 6, 7 años. Y bueno, les tenemos una gran noticia. El primer reto no será de eliminación, sino de salvación. Así que si lo hacen muy bien, subirán al balcón. El mejor sube. La única opción con la que estoy realmente familiarizada es con los escamones. Me gustaría tener escamones ahora. Para Lee. Es un cocinero fuerte. Yo creo que le voy a dar los escamones. Claritos. Son deliciosos. Willy. A ti te va a tocar los jumiles. No mames. Yo quería el p*** no cu porque, uff, ya se me hubiera ocurrido una gran variedad de cosas. ¿Y Patricia? Las chiquitadas. Eso quiere decir que tú te quedas con los acosiles. ¿Puedes pasar al frente? Gracias. Willy me preocupa cañón porque jumiles es... O sea, tiene sabor como a hierbabuena, medio como que anís, eucalipto, algo así. O sea, no es un producto fácil. Caballeros, dama, pueden pasar a probar lo que les toca. Gallo. Yo hubiera escogido las chiquitadas. Es lo más fácil. No estoy muy seguro si Pati está a gusto con el ingrediente que le di, pero no sé si está molesta por eso o por alguna otra cosa. Nunca lo he probado. ¡Pruébalo! Cuando lo pruebo, pues el sabor no es rato para mi gusto y se me ocurren unas variedades pocas, opciones viables con ese producto que es una costra. No te olvides que sí ocupan materia grasa. No los enjuagues, pero sí cuélalos. Había escuchado de ellos, pero ni por aquí me pasaba que me lo iban a poner hoy. ¿Se muelen seco? Sí, los puedes medio tostar un poquito primero y resalta más el sabor. ¿Condimental? Dos, ahora. Decido usar una carne roja, un ribeye, un corte de ribeye con las hormigas chiquitanas, porque el momento de probarlas, el sabor ahumadito, tostadito, creo que le va bastante bien a una carne roja. Pati es un rival muy débil, yo siempre lo he dicho. Este, espárragos. Igual ha estado en, creo que todos los mandiles negros. Cocineros, les queda un minuto. Tomate, Tomatina. ¡30 segundos! Patidez. El vinagre no lo han visto. Lo he disparado, fresco. Allá. 10. El vinagre lo vieron. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Cocineros, hay que salir. Los 45 minutos para un cupo al balcón comienzan en 3, 2, 1, ahora. Vamos, vamos. Voy a hacer una costra. Lo voy a hacer con un trozo de arrachera. Ismael decidió que yo cocine con esto. Me hubiera gustado más cocinar con el nocú o la chikatana, pues, porque es un sabor que ya conozco. Y este jamás, es algo fuerte. Estoy preparando una salsa verde, de tomatillo verde con chile serrano. Estoy valorando ponerle el chile poblano. Le voy a tostar las hormiguitas y le vamos a poner eso a la salsa. Acá voy a blanquear chicharos para hacer un puré de chicharo con espinaca. Mi proteína fuerte es un ribeye que ya tengo sazonado con aceite de oliva, perejil y sal de pimienta. Pues, como siempre, voy a dejar todo de mí aquí. Bueno, a mí me tocó el escamol. No lo conocía, nunca lo había probado. Sabe rico. Quiero hacer un pescado relleno con escamoles y chile y tomate deshidratado. Quiero hacer una salsa de vino tinto. Sé que es algo un poco fuerte para el pescado. Sin embargo, el tomate deshidratado puede ser un poco fuerte también. Y creo que a los escamoles le va bien. Pero siento que puso los escamoles muy pronto. Los escamoles dijeron que con cosas fuertes, ¿no? Me dijeron que saltó los con mantequilla y pasate, ¿no? Eso es. El ingrediente que elegí fueron los acosiles. Voy a hacer una salsita de acosiles, chile chilhuacli, para hacer una pasta acompañada de acosiles salteados con ajo y pasote. Chino, ¿cómo va? Es un crack este c***o, no duda en nada. ¿Qué tal, Ali? ¿Por qué tienen ese color? ¿Qué hiciste? Le puse, si gusta, esta cuchara está limpia, chef. La cocina con tomate deshidratado, ajo, cebolla y pasote. ¿Qué le parece? Esto lo voy a usar como relleno para un filete de pescado. ¿Relleno de un pescado? Sí. ¿Neta? ¿Dónde está el pescado? Acá lo tengo marinando en poquita mostaza de Dijon, sal, pimienta. ¿Y cómo lo vas a presentar? Explícame el plato completo. El plato, eso es lo que quiero que visualicen, el plato. Sí, sí, seguro. Este es el plato, ¿qué hay? ¿Cómo? Le voy a poner una guarnición de, son las cebollitas de cambray, los tomates cherry y unos chícharos. Pero, ¿y por qué dices que lo vas a rellenar? Le voy a hacer una incisión por un lado y rellenarlo. Es todo. Bueno, esa idea es pésima. 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 O sea, este no es, o sea, con este producto no es para rellenar un pescado. Un chef tan multipremiado y me dice, no, no es una buena idea. Bueno, supongo que tiene razón. Ok. Cuando tuve el honor de concursar en el Arzac de Oro, y ganamos el pincho más original, una de las competencias más importantes del mundo, el platillo fue crujiente de cerdo con caviar terrestre. Entonces, tú aquí podrías hacer un crujiente de pescado con caviar terrestre. El crujiente más o menos como sería eso. Quítale la piel a esto. Ajá, sí. Haz la tostada chicharronesca y eso, tracete una tostada con los escamoles. Muy bien, como una especie de entrada o algo así. Sí. Muy bien. Gracias, chef. ¿Vas a volver a hacer los escamoles? Hola, Willy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, chef. Y cuando uno hace costra, uno no está dándole vuelta al negocio porque ve la costra ya donde quedó. ¿Cómo me recomienda que la haga? ¿A qué temperatura? ¿Media, alta o baja? En sartén tienes que tener temperatura baja para que tu costra no se queme y puedes inclusive taparlo para ayudarle que el calor se quede debajo de la tapadera. Ah, ok. ¿Y de guarnición? Verduras, que va a ser pepino, cebollín y coles de brusela. Ojo, tienes que darle el término al pepino. O sea, no me lo vayas a dar mega cocido. No presenten la col completa. Dale un... Y usas hojas verdes, de las más verdes internas, las blanqueas y son decoración nada más. No tienes que poner la col completa. Es la presencia. ¿Me podría ayudar? Espérame. Eso. Nunca partas ahí. Se saca a tabla porque ni estás partiendo bien ni estás molestando tu... Ok. El filo. Permítame. Ay, ¿está bien bueno? Ya lo probé y está buenísimo. Pues le doy un sabor rico a la costra metiéndole un poquito de epazote y uff. ¿Está bien? Mucha suerte, Willy. Muchas gracias. Los Jumiles es, a mi parecer, el bicho más complicado. Y aparte, pues le tocó a mi roomie, al Willy, al que me ha apoyado desde el principio. Entonces, pues a mí me toca tratar de estar al menos ahí presente para ver qué se le ofrece. Esmael, chef, ¿cómo está? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una salsa con, este, a... A cociles. A cociles, jitomate, chile chihuacle, este, cebolla. Voy a hacerme una pasta. Aquí tiene, chef. ¿Ya probaste? Sí, sí la probé. A mí me parece buena. Creo que tiene un buen sabor a cociles. Creo que de eso se trata el reto. Voy a hacerme una pasta. Con salsa de agua. De acociles. Y encima voy a saltar unos acociles con shiitake para presentación. Y un poco de pasote. Para hacer una propuesta, mantener mi parte oriental. Y todo esto, pues, es la parte de aquí de nuestro México. En este caso, uso ingredientes súper mexicanos y el único ingrediente oriental es el udón para seguir con la tendencia que yo quiero marcar aquí en MasterChef, que es fusionar mi cocina, mis dos cocinas, básicamente. Mucha suerte. Muchas gracias. Hola, Gallo. La duda que tengo es, ¿la próxima cocinada qué vas a preparar? ¿Qué tienes en mente? La próxima cocinada, lo que tengo en mente es apoyar a mis compañeros desde el balcón. No, 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 no queremos eso. Sí, 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 sí. Pero es divertido cocinar. Muy divertido. Es nuestra pasión, es lo que nos gusta hacer. Sí. Oye, saludos a todos ahí en tu casa, ahora que vayas para allá, que ya es pronto. Gracias, de su parte. Sí es pronto, Chef, pero hoy no. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Si hoy puedes salir, adelante. Sí, Chef. Yo sé que el Chef Herrera tiene ese humor picante, ácido, negro, que yo por eso adoro al Chef Herrera, porque somos iguales en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una salsa de tomatillo verde, chile serrano, con chikatana molida, muy cajeteada previamente, ahí tengo el polvito de la chikatana. ¿Me vas a dar un ribeye? Le voy a dar un ribeye sellado, que está ya condimentado con sal, pimienta y perejil. Esperemos que sí. ¿Aquí hay un poquito de manteca de cerdo? Ah, sí, eso es muy bueno. Dame una cuchara. Claro que sí. Estás poniendo sabores muy fuertes, y no sé si la chikatana te vaya a apagar. Cuidado con eso. Pruébalo. Pica bastante la salsa. Ok. Le voy a poner un tomate, un chitomate. Mira, yo que tú le cortaba un pedacito así a la carne, metía este musculito aquí así, lo aventaba ahí, le ponía esa salsa que no está buena, por cierto, está muy picosa y le falta sal. Sí. Y lo probaba. Si no haces eso, esto no va a funcionar, y yo definitivamente te voy a ver en la próxima cocina. Gracias. Sí, gracias. Pues ahorita que están cocinando, veo más débil, pienso a Paty y a Will. Yo pienso que entre ellos dos, está el que se da. Ay, me trabé. No sé qué hacer. Agua. Específicamente a Paty, ya no le estoy dando consejos ahí al pie del cañón, porque no los valora o me dice que son malos, piensa que realmente no la quiero ayudar. Yo se los daba de todo corazón, pero ahora ella está cocinando con sus conocimientos, con sus aprendizajes, con sus decisiones. Si me pide algo, ahí está. Cocineros, 10 minutos por un cupo al balcón. Oigan, oigan, oigan. Checa tu pie, checa la piel, porque la tienes debajo, ahorita no es la costra. Ya la volteé, ma. Ahorita le falta un poco. Pruébalo, ve que le falta, pruébalo primero. La piel no se te olvide, hijo. La única persona que le he hecho o le doy más ánimos es Ali. Ali es un gran chico, tiene mucho talento. No sé si me siento más fuerte que nunca, pero me siento bien, me siento contento, me siento, sí, fuerte. No me atrevería a decir que más fuerte que nunca, pero sí me siento bien hasta el momento. Lo más difícil de cocinar con las hormigas chikatanas es balancear los sabores y que se mantenga presente la hormiga chikatana y que no invada ningún otro ingrediente. Cocineros, tres minutos. Oigan. Ve probando, Rumi. Ya, está bueno, ya lo probé y está bien de sal. El balcón está súper silencioso y creo que hay varias razones. Una es la que aturde a Janine, que es que cuando aconsejo a esa persona se va, así que ya le da miedo. Y nosotros pues dejamos que cada quien siga su camino, tome sus propias decisiones. Si piden un consejo, se dan nuestra opinión, no es una dirección para que hagan lo que nosotros estamos diciendo. Cocineros, para un cupo al balcón, último minuto. Ay, mis manos. ¿Mis hormigas? 30 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cocineros, manos arriba. Mi plato está algo extraño y espero que entre lo extraño se lleve el primer lugar. Cocineros, ahora los chefs van a probar sus platos. Muy bien, Anet. Primer plato que quiero degustar es el del chino. El plato que hice el día de hoy está riquísimo. tú lo pruebas porque cocinas, pero me hubiera gustado terminármelo. Es un ingrediente que jamás había probado, lo incorporé a la salsa y sabía súper bueno. este plato tiene un nombre y yo quiero saber cuál es. Udón prehispánico. Es un nombre, no como los que lo saben estos compañeros. Están... La comida china hace estas combinaciones de marisco con hongos, con cosas terrias que aparentemente no funcionan. Pero sí funcionan, eso ya lo sabemos. Tal es el caso del plato que tú estás presentando. Muchas gracias. Una recomendación aquí sería integrar todos estos elementos adentro de la pasta. Trata una pasta y mezclarlo todo mejor. Ok. Gracias, chino. Gracias, chef. Colores... lindos. Gracias. Y vamos a ver. ¿Te arriesgas, cuando presentas pasta en un concurso? No sé. Te arriesgaste y está muy bien ejecutado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias, chef. Chino, este... acomódate y donde puedes copiar y donde dice Masterchef, por favor. Claro que sí, chef. ¡Bravo, chino! ¡Bravo, chino! Willy, nos presenta su plato, por favor. ¡Bravo, Willy! ¡Vamos, Rumi! Es así como mi tercer hijo. Entonces, ahorita espero poder apoyarlo desde el balcón. Se llama Humil Ranchero. Quise que, por lo mismo, por darle el toque ranchero de la ranchera, se viera un poco rústico. La salsa es una salsa verde junto con humiles salteados en mantequilla. El cebollín y la col de brusela junto con las cebollas están también salteadas con mantequilla y un toque de oliva. De esto hablaba yo. Ah, ok. Una cosa más delicada. Hablaba yo también que no tienes que presentar la pieza completa, sino una sola hojita de la col de bruselas. Cuando se pasa de color, el insecto va a sacar todos sus aceites y va a acentuar su sabor, en este caso, pues, una acidez ferrosa. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado porque aquí lo que pasó es que te amargó. Gracias, chico. ¿Qué hago, campeón? Aquí. Muy importante, Willy. ¿Te acuerdas que menos es más? Sí, chico. Ok. O sea, parece que funciona, pero... La vista. De la vista nace el amor. O sea, bien manejado el ingrediente, pero sí visualmente. Sí, hay falla. Ok. Muchas gracias. Hasta chico. Willy, muchas gracias. Acompaña a Ismael al frente, por favor. Vamos, Willy. Vamos, Willy. Yo creo que el resultado que traía Willy en la mente es totalmente diferente al... pues, al resultado final. Muchas veces uno piensa así como Pinterest y termina acá como Facebook. Ali. No estaba seguro de que me hubiera salido del todo bien puesto que no tengo la movilidad al 100. Sin embargo, pues, di lo que trato de hacer siempre, ¿no? Dar lo mejor. ¿Cómo se llama? Es un cincharrón de pescado con caviar de la tierra. Vaya, así estamos escuchando. Casi perfecto. Casi. Esto definitivamente no. o si sí lo ibas a usar habría que haberlo picado así. O sea, aquí el elemento principal es el escamol. Claro, sí. Entonces, pues, esto vas tapando los escamol. A mi gusto igual hay un poco más de pasote. Muy bien. Gracias, chef. chicharrón de pescado. ¿Esto qué es? Ese es un tomatito cherry. No, es un fruto rojo. Es lo que quería preguntar. ya te iba a mandar a tu casa, te lo juro. Que sigan los éxitos, campeón. Gracias, chef. Igualmente. Alí, muchas gracias. Frente. Para servirle, chef. ¡Gallo! Yo no me atrevo a decir si Pati está aquí o no por mis consejos, pero, pues, hoy se va a ver la diferencia de los platos entre cuando estoy yo en el balcón con ella y cuando está ella sola abajo. El plato se llama... Trabajadora verde. Trabajadora verde. Trabajadora en verde. Verde. Tiene una explicación filosófica. ¿Por qué le pusiste así? Porque está todo verde y la hormiga es trabajadora. Porque la trabajadora tiene que andar en verde. El que entendió, entendió, chef. Sí, la presentación está igual de mala que el nombre. Mira, ahí está el señor Alí. ¿No viste lo que hizo? ¿No viste su plato, verdad? No, no me fijé en su plato. La salsa está... está muy picosa. ¿Todavía? Me va a dar fregazo. Entonces, ahí está la chiquetana, sí, pero hay un desbalance por el tema del picor por un lado, ¿sí? Por favor, esto sí, no vuelvas a masacrar la carne de esa manera, ¿sí? Gracias, gallo. Gracias, señor. ¿Cómo estás, Pati? ¿Fue duro trabajar con el producto que te tocó trabajar? Sí, un poco, porque no conocía, pero está picosa, chef. Sí, ya, y de verdad que traté de bajarle muchísimo. Pero sí está picosa. Pero sí está picosa. ¿Y esto qué es? Eso es, le puse más grasa según su recomendación, es un puré de chicharo con espinaca y tiene un toque muy pequeño de chile poblano tatemado. No le quita el tisne. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo ponerle nada más grasa por grasa porque fíjate cómo está. Está estilando grasa, que si tú lo mueles y lo integras. Muchas gracias, patria. Cayo, hay tres personajes ahí con el rostro desencajado. ¿Puedes ir a ayudarlos a que gocen de mejor humor? Aplausos. Ánimo, no pánico. ¿Señores serían tan amables de pasar a deliberar? Siempre somos tan amables. Fácil, ¿cierto? Claro que sí, somos gente fina y educada. A eso sí. Los otros perdieron la esencia del insecto. Dicen que las hormigas pueden cargar no sé cuántas veces su peso. Esperemos que muchas hormigas chikatanas me lleven hasta el balcón así todas juntas como hermanas. señores, ¿pudieron tomar una decisión? La decisión ha sido tomada. Muy bien. Cocineros, en esta ocasión pues hemos tomado una solución y iba a subir un cocinero y decidimos que suben dos. Los que queden abajo tienen que tener la conciencia clara que esto es la final para uno de ustedes. Entonces, espero que estén muy claros en lo que van a hacer. Y los dos cocineros que suben al balcón son Ismael, felicidades. Y también tú, Ali. Gracias. Estamos en el balcón. Señores, entregan sus mandiles negros por favor. Muchas ganas. Ya estar libre de la eliminación se siente más más relax, ¿no? Felicidades. Gracias, Anette. Es mucho estrés en estar pensando qué voy a hacer y cómo lo voy a ejecutar. Gracias. Gracias, chef. Y estar todo el tiempo ideando qué me va a tocar y cómo lo voy a preparar. Bueno, Patricia, Willy, ustedes continúan en un reto de eliminación que se convirtió en un duelo y un duelo a muerte, chef. Porque uno de ustedes tendrá que salir por esa puerta y no regresar a la cocina de Máster, chef. Oídame. Estar de nuevo en el reto de eliminación me pone muy triste, muy nerviosa. Bueno, señores, para este duelo de eliminación tenemos este protagonista. Buey de mar. Veo que van a cocinar buey de mar y digo, guau, está hermoso, se ve delicioso, tengo muchísimas ganas de cocinar algo así y de comérmelo. Buey de mar. Buey de mar. Bueno, este viene de mi tierra, llevó de encenada especialmente para despedir a alguno de ustedes dos. Buey de mar, stone crab, en algunos lugares dicen jaiba, pero no es una jaiba, la jaiba es otro tipo de cangrejo. Obviamente, las tenazas es donde está la mayor parte del asunto. Cuando levantan la caparazón, allá adentro hay una onda medio verdosa, a veces color mostaza, tiene muchísimo sabor. O sea, eso potencializa tremendo. Patricia, Willy. El reto de hoy, aparte del buey de mar, es que lo combinen con un arroz. Y bueno, les tengo la sorpresa de que solamente esta va a ser su despensa. Una despensa limitada. Oida, Oida, y para esto, yo personalmente les voy a dar una hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. Oida, 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 y aquí tenemos un buey para ti y otro para ti. Lo había comido hace muchísimo tiempo, pero muchísimo de verdad. Y es complicado poner mucha atención en los tiempos de cocción, de algo que pues relativamente es nuevo. Atención, cocineros, los 60 minutos para este reto de eliminación comienzan en 3, 2, ahora. Lo más complicado es nivelar los sabores con las ideas que traigo y con el mercado que está limitado. Rayos. Ay. Esto es el sabor. Rayos. ¿Cuál es mi gestación? Entrada, arroz. ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Sí cabe? Sí, ¿sí cabe? Sí, ¿sí cabe? ¿Qué tele turba, chiquito? ¿Qué tele turba, chiquito? Pati se ha salvado de muchos mandiles negros, Willy también y creo que ahí van a la par. Distribúyelo bien, pégale al sartén que no quede hecho bolita para que se tosa parejito. Esa cuchara que tienes ahí roja con esa de té en el chile no te quemes. No se te vaya a quemar, Willy, el arroz. No, ya la pagué, de hecho. Todavía no hierve, ya hierve. No te pierdas, arroz, proteína, vas a hacer una salsa y ya. ¿Tú crees que sería prudente meterle una cuchara? Yo creo que es prudente siempre y cuando la saques antes de volverle a prender. Hola, chef, ¿qué tal? Willy, ¿cómo vamos? Pues, bien en lo que cabe. Ok, tenemos esto desde hace cuántos minutos? Hace 13 minutos. Ok, y un par de minutitos más acá. ¿Esta agua está hirviendo para? No, caso que la vaya a ocupar. Ok. Voy a tenerla caliente si la necesitas. Ok, y esto lo vas a hacer como arroz seco o como arroz caldoso. ¿Con caldo? Yo te veo que ahí hay una salsa. Lo vas a integrar. De hecho, lo voy a integrar la salsa. Entonces, lo importante es, si esto casi está cocinado, no va a agarrar el sabor de las salsas. ¿Tú piensas que la salsa es como si estuvieras haciendo un arroz dorado? La salsa la piensa poner aquí a sofreír con un poquito de aceite de olivo para que agarre un mejor sabor todavía o aceite vegetal y pasarla de una vez ya? Pero, o sea, fíjate, fíjate lo que tienes que hacer. Esa salsa era lo primero que deberías de haber hecho cuando el arroz estaba empezándose a sofreír. Ajá. Y lo integras para que, si no, el arroz va a salir blancuzco. No va a alcanzar a absorber todo el... Todo el... Por eso te decía, ojo con el arroz, ojo con el arroz. ¿Qué? Eh, mi... Mi güey. A ver, esto me mortifica que se te vaya a pasar de cocimiento porque entonces no vas a tener... Ahora, este. Si abres el caparazón, ahí adentro está algo que es maravilloso, que son como unas bolitas de color rosita, naranjadito. Todo eso agrégaselo al arroz, eso es parte del sabor. Tu salsa agrégaselo al arroz, o sea, todo es integrado. No hagas cosas en diferente olla. Sí, de hecho, eso lo hice con fondo de... Con un poquito de fondo de pescado, pero más que nada de este fondo. Ok. O sea, necesitas concentrar todo porque me estás guisando todo por separado y el sabor no lo logras concentrar en un solo plato. Vas a tener sabores aislados y entonces eso te va a robar potencia. Termina de guisar esto. Sí. Cuando lo tengas ahí, termina de cocer tu arroz aquí, pero ya con un poquito de caldo de este que le va a agregar sabor. Tienes que tener cuidado. ¿Esto ya lo tenías salado? Sí, un poco. Ok, entonces, ojo, porque esto al estar hirviendo se está concentrando la sal. Sí, de hecho, casi sal no le puse por el mismo. Pero puedes usar algo del fondo de... Del fondo de eso. Tienes todo lo de adentro. Intégraselo. No me lo vayas a presentar por separado y que la carnita por un lado. No, no, no. Todo junto. Solamente necesitas concentrar las ideas. Todo en un plato, todos los sabores tienen que ir naciendo, creciendo y fortaleciéndose juntos. ¿Sale? Sí, chico. Bueno, gracias. Mucha suerte. Muchas gracias, chico. Y que te quedes. Eso espero. Gracias. Cuarenta. ¿Por qué me mandan al diablo, caramba? No veo el arroz. A ver el arroz. Bienvenido. Tápalo, tápalo. Tiene buen aroma. Verde. Sí, chef. Y luego ahí, ¿qué tienes? El buey. El buey se está terminando. Le faltan tres minutos. Cinco. Cinco minutos. Ahí estuvo el detrás. Qué mala es. Fíjate bien. Insultes a tu compañero. Se me hace que este buey sí los puso a sufrir. Un poquito. Y el arroz que estás haciendo, me imagino que lleva. ¿Esa salsa, dónde va? Este adobito lo es para... Voy a pasar por ahí el buey para posteriormente integrarlo. ¿Tienes una cucharita? Ah, miren, ahí está. Sí, chef. Tengo muchas. Sí. ¿Ya está el adobo, ¿verdad? Sí. ¿El arroz ya está? El arroz le falta tal vez un minuto. Está bueno el adobo, pero está fuerte, son. Cuidado. Sí. O sea, úsalo juiciosamente porque si le pones mucho... Es muy poquitito. Camina el buey y ahora sí que... Incluso para darle color, un color distinto para que le sea el contraste al verde con ese... ¿Será esta la última vez que nos veamos? No. No, digo Masterchef. Te digo que sí. Ah, caray. ¿Cómo lo vas a presentar? Voy a encamar el arroz en una dona y le voy a poner y le voy a poner su hija y del medio. Esto para mí, y así como veo todo, esto es la historia de un fracaso perfecto. Otra vez, chef. Lo estoy viendo. Mira, aquí está. Pero ¿cómo que se ha parado? ¿No? Y va todo integrado. Sí. ¿Cómo es eso? Esa era la primera idea que acabo de descartar, chef. Ah, la idea. Entonces, todo integrado, les voy a dar una no bola de helado. Ya sé, un timbal ochentero, maestro, acá, pero mira, de los de antes, de los de endenantes que usan ahí en el rancho. Por la cima del timbal. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarte y conocerte. Igualmente. Cayo. Cayo, nos veremos este... Pronto. Más pronto de lo que usted desea. Ya me verás, ya me verás en la televisión después de este capítulo, ¿verdad? ¿Cómo progresa el programa? Oído, chef. Hasta luego. Hasta pronto. Au, au. Es que no tiene casi nada. Es de tía hacia afuera. Es de tía hacia afuera. Es de tía hacia afuera. Es de palanca. Cocineros, 10 minutos. Para presentar. Vamos. Gracias. Y verifica la sala, lojita menos. No la quiero romper. Ya, el arroz ya. Tiene 5 minutos. Ve que vaya carne con cada cuchara de arroz. Pero conceptual, no le pongas soquita. No pongas soquita. Deje el hueso. Tiene 5 minutos. Sí, que rico el arrozito así caldoso. Sí, se me antojó muchísimo. Acuérdate de las gotitas de limón al final, si crees que le faltan. No, 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 no Ya no hay. ¿Cómo acabo de ver si son dos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cocineros, manos arriba. Cocineros, ahora los chefs van a probar sus platos. Oído, Anet. Par de güeyes los que cocinaron el día de hoy y que vamos a probar. Y el primero, el primero, va a ser el de gallo. Los sabores están como los había pensado y está en equilibrio. A ver. Ya bien peor. Puedo ver que está evolucionando el timbal, pero de un timbal redondo, ahora tenemos un timbal en forma de triángulo. Después eso va a ser en forma de corazón. ¿Cómo va a estar ahí el tema evolutivo? Platícame. El triángulo significa equilibrio. Por eso fue así. Me esfuerzo todos los días escuchándolos y tomando sus consejos. Pero pues bueno, simplemente les interiga muchísimo la manera en la que emplato. Dime, güey de mar, gallo se irá a casa. Oh, no. Voy a probar el otro plato. Bueno, ¿y este por qué no está roto? Porque se ve bonito. Así le traigo el mazo. No, eso lo viste haber hecho uno yo. Así rompí una y está allá adentro. Ahí está el sabor, ahí está todo el elemento. Y sigo insistiendo que este tema, pues, ok, no sale. A mí me sale sobrando un poquito esa salsa. Si esto hubiera estado así como roto, sí me hubiera gustado como pasarlo por el adobo. No hubiera estado interesante. Pero no puedo, porque pues mira, pues ayúdale al cliente también. ¿Verdad? No es de adorno, nada más. Tiene que comer. Sí. Gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches de nuevo, chef. ¿Cuánto tiempo? Poquito. Para que no me extrañe, chef. Eso, muy bien. ¿Cómo se llamaría esto? La buey. ¿La buey? La buey de mar. La buey de mar. Ok. ¿Por qué le gusta siempre? Porque así estoy de chiflada. Ajá. Sí. A veces sí me sorprende. ¿Sí? A veces sí. El chef Benito me acaba de decir que cada día lo sorprendo más y eso la verdad que me da mucho orgullo, mucha satisfacción. ¿Tiene el mazo? Tendría que haber estado aquí juntos. Ok, chef. Aquí. O las pinzitas para romperlo. O lo más fácil es que le hubieras tú dado unos golpes. Ok. Antes de ponerlo. Entendido. Todo lo que está en el plato se tiene que comer y pues es un poco difícil. Entendido, chef. Pero si sabe a buey... No, perdón. A la buey. Gracias. Ha sido el chef que más trabajo me ha costado halagar su paladar. Gallo, pasa al frente y aguarda sentencia, por favor. Oído, chef. Bien hecho, Patty. Patricia no me cae y cada vez la están relegando más. Está sola. Willy, nos presentas tu plato, por favor. ¿Cómo estás, Willy? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama tu plato? Se llama rodeo marino. Rodeo marino. Sí, porque está hecho con un buey de mar. Bueno, esto aquí no funciona. Ni lo puedo apachurrar lo ideal es o un poquito de ralladura antes de servir, una cosa así, pero no funciona el adorno ahí. Ok. Tiene su... El picor está en su justo y esto sí viene golpeadito por si lo queríamos abrir. Así es. ¿Este lado de abajo? Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Sí, es que luego cuando... Ya sé. Bien logrado. Muchísimas gracias, señor. Willy. Buenas noches, chef. Buenas noches. ¿Te divertiste? Sí, la verdad, sí, me pusieron en un... Por muy sencillo que parezcan los retos aquí, no son nada sencillos. Es más, creo que si algún día... Es más, o sea, no sé cómo es que... Hasta para hacer un huevo aquí cuesta... Mucho. Muy difícil. Cuesta un huevo. Cuesta un huevo. Sí. Eso quería decir, pero... Estas son las branquias. Esto normalmente... O sea, no hay que ponerlo. ¿Ok? Bueno, es que... O sea, no sé cómo. Sí, como le decía la chef, pues ahí en Veracruz, por lo regular las chupamos porque absorben el jugo y... Pero pues... Sí, entiendo. ¿Qué había que haberle dado más? Bueno, es que yo aquí... O sea, partirlo... Ah, está perfecto. Muy bien. Lo siento por mis compañeros, pero pues bueno, alguien tiene que sufrir. Ese limoncito no lo vuelvo a poner en mi vida, sí. Muchas gracias. Gracias, chef. Willy, acompáñase a Patricia al frente, por favor. Gracias, chef. Gracias. Una labor difícil, pero alguien la tiene que realizar. Señores, son tan amables de pasar a deliberar. Ahí vamos como güeyes. Uno detrás del otro. Uno de tierra y dos de mar. Dos de mar, exacto. Así como subimos Ali y yo al balcón, este, quién sabe después de que... a mí se vayan, ¿eh? Venga, pati. ¿Quién digo que ser que vamos a quedar tú y yo para... un bueno amado? Cha, 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 cha. En realidad, estoy pensando que me voy a ir. Es lo que estoy pensando. Si me voy, ya te dije, te lo digo todos los días. Cuídate. Juega tu juego, se inteligente, estudia. Y tú estás aquí por un objetivo, no lo pierdas. Señores, si son tan amables de contarnos su decisión. Ya le contamos, señorita. Jóvenes, aquí acaba la ruta para alguno de ustedes. Errores técnicos en los dos. Hay que tener muchísimo más cuidado en el cocimiento del arroz, en la forma de presentar. Y bueno, uno se tiene que salir hoy por esa puerta. Mucha suerte a los dos. Gracias, chef. La persona que abandona la cocina de Masterchef esta noche es... Eres tú, Willy. Me sorprende mucho la decisión de los jueces. Patricia no será tan fuerte como la mayoría, pero aquí un error te saca. Patricia, bien hecho. Puedes entregarme tu mandil. Ha demostrado a la gente que no creyó en él que llegó hasta aquí. Que se puede y que hay que darle, ¿no? Es un campeón. Gracias. Soy la única que abraza a Patty. Mis compañeros no la abrazan. Creo que sienten el mismo coraje hacia la injusticia de los lugares de los que quieren y los que no quieren dedicarse a la cocina. No puedo creer que se vaya Willy. Creo que merecía seguir muchísimo más tiempo aquí. Tiene mucho talento. Los chefs, lo han dicho, tiene un gran, gran sazón. Willy, me da muchísima pena. Yo de verdad pensé que ibas a llegar muchísimo más lejos. O sea, la dedicación que tú le has dado a esto, lo que has estudiado. O sea, muchísima más disciplina que muchos que están ahí arriba. Pero pues así es esto. O sea, a veces hay un mal día que en realidad no fue un mal día. Te puedes ir orgullosísimo. Fue una eliminación súper cerrada. Tu plato estaba muy bueno. Al final fue nada más una cosa de concentración de sabor. Pero, gran plato. Tienes la puerta abierta conmigo cuando quieras. Gracias, chef. De nada te espero. A sanillas tu casa y a tirar guante duro, compadre. Recio. De veras, lo siento mucho. Gracias, chef. Me siento tranquilo, sinceramente. El haber salido a la mitad del programa pues es un gran triunfo para mí. Willy, 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 los caballeros como usted se levantan con orgullo de sus peleas porque tiene grandes batallas que ganar allá afuera. Mucha suerte. Te voy a extrañar. Le deseo todo, todo lo bueno de este mundo porque es lo único que merece y ganar todas las batallas que vienen. Yo sí te veía llegando más lejos, ¿eh? Yo creo que lo importante es que cuando llegues a Veracruz te enseñes a hacer un buen arroz a la tumbada. Es un plato como clásico, no nada más de Veracruz, sino ya es parte de la agenda culinaria nacional, ¿no? Entonces, ese y otros tantos. Y checa también los acosiles, que también es un plato que se utiliza mucho por allá en algunas regiones. Pero pues, siento mucho que tengas que ir ahorita en este momento, pero te fuiste bien. Gracias, Chávez. Éxito y nos veremos pronto. Gracias. La verdad, sí sé que no soy la única que lo piensa, que ya veíamos que la que se iba era Patricia y en realidad se fue Willy. Me duele mucho que te vayas, Willy. La verdad, eres un tipazo, eres un súper chavo, una persona muy buena de corazón y que se esfuerza muchísimo. Te ganaste a pulso tu lugar aquí en la cocina y de verdad me duele que te vayas tan pronto. Oídame. Gracias. Gracias. Pues definitivamente es un golpe fuerte, es una de mis personas favoritas en la competencia. Willy, ¿no quieres decir algo a los chefs, a tus compañeros? La verdad, antes que nada, estar aquí, wow, súper genial. La mejor experiencia de mi vida, lo veía en la tele y estar viviendo aquí, tener a los chefs de frente, a ti, las amistades que me gané, muchas gracias. Chino, todos, unos rosas con algunos, pero es bueno, es algo de todos los días. Gracias por su apoyo, los consejos que me dieron me han servido mucho, sinceramente, yo era el más amateur de todos, cocina solamente para mí y mi familia, llegar hasta el nueve, fue mucho, obviamente no voy a dejar de platicar, Che Ferrera, nos vemos en el infierno. Hay un lugar para ti y para mí ahí. Bueno, Willy, un enorme placer haberte tenido aquí en la cocina de MasterChef y esperemos que no sea la última vez que nos encontremos en el camino. Así es, eso espero también. Muchas gracias y deja tu mandil, puedes abandonar la cocina de MasterChef. Gracias. Al Chef Ferrera, a Benito, a Betty, a Anette, a todos mis compañeros de la verdad, me hacen sentir muy halagado y muy conforme de que sé que por lo menos se que marca en ellos. Aquí, ¿verdad? En tu estación, sí. Después de mi experiencia en MasterChef, me ha puesto en otro punto de vista la cocina. La siguiente persona que va a aportar este mandil es... William, venga por él. ¡Venga! Cocinar no es fácil. Es tu trabajo. Entonces, lo que nos tienes que demostrar de ahora en adelante es que mereces estar aquí y que vas a cocinar mejor cada día. Se los agradezco. Di lo mejor, lo hice bien. Vamos a ver quién sale campeón en esta batalla. Mucha suerte. Sigue triunfando, ¿eh? A mí me gustaría destacar un plato que me gustó mucho. Willy. MasterChef para mí era una pelea 16 round. Caí en el 9. ¿A qué vas a ver un rival en agua hervida? A nada. A mandil negro. Eso, tú sí estás aprendiendo y para allá vas, ¿eh? Fue una batalla. La perdí. Me voy con la cabeza en alto. Querer llegar a la final iba dedicado para mi abuelita, para mi mamá, porque cuando yo cocinaba ya no era yo, eran ustedes. Muchas gracias. Bueno, una eliminación dificilísima y yo sí quisiera hacer el comentario, señor Stanley, que se acaba de ir una persona que realmente le importaba la cocina y que realmente escucha lo que decimos. O sea, si yo hubiera podido lo cambiaba con él hoy mismo. Si me sigue insultando yo me quiero ir. Yo no tengo nada que hacer aquí. Ya que usted sigue aquí, quisiera ver que muestre así de la actitud de este niño que se acaba de ir. Por favor. A lo mejor era muy su amigo, yo no sé. Que Willy siga su camino, se lo cederé a otra persona. Cuando el chef Benito se refiere a que debería estar Willy en lugar de Stanley, yo creo que no es así, ¿verdad? Yo creo que la que no debería haber estado ahí es Patricia. Pues aquí hay que cocinar, no es master clown, es master chef. Cocineros, solamente quedan diez de ustedes. Demuestran que tienen corazón, garra y empeño para seguir aquí. ¿Oído? Sí. Hay aquí mucha gente que no es su tirada, no buscan cocinar, solo están aquí viviendo la experiencia y aprendiendo lo que se pueda. A estudiar y a descansar, por favor. Es momento de reinventarse dentro de la misma cocina. Con esa actitud soberana, yo no voy a discutir con él, ni voy a hablar, ni a dirigirle la palabra, no me interesa. Y como en MasterChef todo puede suceder. Dos. Ahora, si está vivo, me lo echo, no pasa nada. No, me raspe rayando el queso. Adiós. Van a cocinar con este mandil especial. Mi primera reacción fue ya valeu y borra. Así que van a la eliminación directa. Tengo la certeza que ya me voy a ir. Me da miedo que se vaya Ismael. La persona que abandona la cocina en MasterChef esta noche es... es...